Bienvenidos a un nuevo video acerca de las novedades que nos traen sobre el tan esperado juego Yu-Gi-Oh! Master Duel. Esta vez le tocó la parte de deck en donde nos mostrarán buena información acerca de esta sección. Comenzamos hablando sobre el número de decks disponibles, al parecer solo se podrán tener hasta 20 decks en este juego. No sabemos si será siempre así o si es temporal, pero ojalá sea temporal, ya que a muchos duelistas les encanta probar diferentes decks y diferentes variantes de estos, por lo que 20 es un número muy pequeño teniendo en cuenta que tenemos más de 10.000 cartas dentro del juego. Sería algo ocurrente pero también no muy descabellado el comprar espacio para tener más decks, espero esto no pase. Dentro de esto también podemos notar que los decks tendrán diferentes que hay que usar para distinguirlos y no solo eso, también se mostrarán las tres cartas principales de cada deck al pasar sobre él. De este modo será más fácil saber qué tipo de variante es el deck, ya que muchas veces tenemos decks muy parecidos pero con ligeros cambios de cartas staples, cartas que nos hacen brickear o algún experimento raro de deck. Ya sea en cuanto a estrategia o al combinarlo con otros arquetipos o engines. Incluso a veces creamos decks con solo pequeños cambios para testearlos antes de un torneo o duelo importante y para no arruinar un deck bien hecho y bonito, creamos otro con un nombre diferente como Deck Blue Eyes 2 o Deck Blue Eyes Testing. Esto que hemos visto es solo una pequeña parte de lo que es deck, ya que dentro del menú de deck nos muestra las diferentes secciones que tiene, edición de deck, cambio de accesorios y una última que dice ver, copiar y borrar deck. Antes de ver lo que es la edición de deck, veamos lo que es cambio de accesorios. Dentro de esta sección tenemos seis puntos a configurar. Card Case, que es donde puedes cambiar y escoger el case para determinados decks, protectores, parte en donde cambiaremos los protectores de nuestros decks, los también llamados micas, fundas o slips, campo de duelo. Esto es una opción novedosa que creo que no se ha visto antes en un juego de Yu-Gi-Oh. Claro que en Duel Links tienes tus playmates de escoger dentro del juego, pero aquí es diferente. En Duel Master podremos cambiar el campo que queramos para nuestros delos. Estos campos tienen efectos diferentes y también algunos tienen colores o detalles para distinguir el campo de cada jugador. Ya tenemos algunas muestras de esto gracias a los diferentes videos subidos sobre Master Duel. Debo suponer que junto al campo también habrá algún tipo de soundtrack que variará dependiendo del campo que escojas, y si no es así espero que en algún momento tengan la idea de añadir esto al juego. Aunque probablemente esto sea pedir mucho algo que podría no ser importante para algunos. Pero en realidad creo que si lo es, el soundtrack durante los duelos siempre ha sido muy importante, tanto en el anime como en los juegos, al menos es lo que creo yo. Además, sabiendo que estos campos se compran y probablemente algunos los obtengamos como recompensa, no sería mala idea añadirle algún tipo de soundtrack diferente por campo. De este modo los duelistas se empeñarán más en conseguir algún campo en especial. También tenemos lo que es partes del campo. Aunque no se mostró durante el video, pudimos ver un pequeño acercamiento durante el menú del deck. Esta imagen es lo que se ve como parte del cementerio y cartas baneadas. Probablemente esta sección sea algún tipo de configuración como lo que podemos ver en Yu-Gi-Oh Pro. No puedo decir mucho porque no se mostró más que esto, además que es algo complicado de pensar teniendo en cuenta los diferentes diseños que habrá, las formas y también si se puede configurar el color o algo por el estilo para que combine con los campos de duelo, porque si no se vería muy resaltante algunas partes o de alguna manera rara por no combinar con los demás del campo. Dentro también tenemos lo que es base del compañero, que es lo que dice su nombre, el piso donde tu compañero se mantendrá durante el duelo. Esto también no fue detallado en el video, pero se mostró una parte en lo que es el menú del deck, o eso es lo que aparenta. Y como parte final, las 3 cartas principales que mostrarán en tu deck. De esta forma podrás diferenciar mejor cada deck, sobre todo los decks del mismo arquetipo pero con algunas diferencias. Con esto acabamos lo que es accesorios. Ahora vamos por lo principal, construcción de deck. Esta es la vista principal de lo que es la sección de editar deck. A la izquierda tenemos lo que es la carta, la cual se nos mostrará cuando hagamos selección en ella. En esta parte se nos mostrará todos los datos de este, los cuales conocemos bien. En la imagen de tipo de monstruo podemos notar que hay una actualización del icono. Dentro de esta sección también podemos ver la rareza de la carta, la cual en este caso es rara, cuantas copias tenemos de esta y otras opciones novedosas e interesantes las cuales hablaremos ahora. En la parte inferior de esta columna izquierda, tenemos unas cuantas opciones. Primero, están estas dos con números positivos y negativos. No fue algo que se analizó en el video subido, pero da a pensar que es una forma rápida de quitar y agregar cartas sin estar jalando hacia el deck. En la segunda fila tenemos una especie de banderilla con una estrella. Esto parece ser una especie de etiqueta para las cartas, probablemente para un apartado de cartas favoritas o algo por el estilo. Seguido tenemos una opción interesante llamada como obtener. Al entrar encontraremos diversas alternativas donde podrás conseguir la carta que buscas. Por ahora solo se mostró en el pack donde conseguirás esta carta. Posiblemente haya otras opciones donde conseguir algunas cartas además de encontrarlas en sobres. A la derecha de esta opción de como obtener carta hay una opción la cual no hubo detalle alguno. Cartas relacionadas. No hubo modo de seleccionarla en Sengenjin. La carta mostrada. Por lo que nos da a entender que esta opción será para ver cartas relacionadas mediante arquetipos o cartas que menciona una determinada carta en su texto. Y la parte final de esta columna es el crafteo de cartas. Por información previa que se obtuvo en un video de Yu-Gi-Oh! OCG. Se sabía que el crafteo de cartas se hace mediante puntos, los cuales se dividen por rarezas, donde solamente puedes obtener cartas de cierta rareza con puntos de la misma. En pocas palabras para obtener una carta super rara necesitas gastar puntos super raros. Estos puntos los puedes obtener mediante duelos, misiones o desmantelando cartas para obtener puntos de estas. Dentro de este cuadro de generar carta vemos el número de cartas a craftear, el número de cartas que poseemos y lo que nos costará el crafteo de cartas. Como es solo una copia nos costará unos 30 puntos raros. Algo a añadir es este pequeño cuadro donde dice usa puntos de cartas para generar una carta, esto genera una carta básica procesada, con carta procesada se refiere a la carta crafteada y al final dice hay una probabilidad de que una diferente carta procesada sea generada. ¿Qué quiere decir esto? Al parecer habrán cartas foil dentro de este juego, lo cual te pueden salir de manera random al craftear cartas o quizá también dentro de paquetes, esto lo confirma el mismo vídeo en la parte final después del crafteo, donde al leer notamos que dice no foil. Interesante la verdad, me pregunto cómo es que se manejará esto de las cartas foil dentro del juego, ¿tendrán más valor de puntos desmantelar cartas foil? Quién sabe, quizá ni se pueden desmantelar este tipo de cartas, ¿habrá más probabilidad de probar una carta foil dentro del juego? Espero que no. Desmantelar una carta rara te proporciona 10 puntos raros y craftear una carta rara te cuestan 30 puntos raros, probablemente aplique igual para las otras rarezas. Con esto acabamos la primera columna de lo que es construcción de deck, en la parte del medio tenemos lo que es el deck completo, el deck principal y el extra deck, también podemos ver en la parte superior el nombre del deck junto al que hay del mismo. En la última parte de construcción del deck tenemos en la columna derecha tres secciones, primero lista de cartas, donde tenemos la opción de mostrar sólo las cartas que tenemos a nuestra disposición, como también la opción de poder visualizar y buscar dentro de las más de 10.000 cartas dentro del juego. Y como no puede faltar una opción de búsqueda y también un filtro de búsqueda, donde podemos buscar por tipo de carta, atributo, tipo de hechizo o trampa y tipo de monstruo. Al parecer hay más filtros de búsqueda ya que la barra de desplazamiento no llegó hasta su final. Algo más que nos mostraron dentro de lo que es la construcción de decks es la opción de buscar decks públicos. Dentro de este apartado podrás encontrar una gran cantidad de decks creados por otros de listas, algo así como lo que encontramos en Yu-Gi-Oh! Decks Wiki. Esto es una increíble herramienta para la creación de decks, quizá a algunos no les parezca bueno por el hecho de copiar decks y no crear el suyo propio, pero esto serviría más para tener una base e idea de un deck distinto al que normalmente juegas o para ver alguna variante del deck que usas. Esta herramienta es útil sobre todo para turistas novatos quienes buscan armarse un buen deck de su interés. Dentro de este apartado de deck público podrás visualizar el deck completo publicado por otros de listas, donde también podrás buscarlos mediante categorías y etiquetas, inclusive podrás encontrar los decks jugados por jugadores de torneo y también decks que hayan ganado algún campeonato. Dentro también hay opciones para ver cuántas cartas de este deck tienes en posesión, como también la de poder copiar e importar el deck a tu sección personal de decks. Y eso es toda la información que pudimos obtener acerca de esta sección de deck. Ojalá haya o añadan los tipos de búsqueda que encontramos en el Edo Pro, como el de nivel o rank, escala, ataque, defensa, la de limitaciones y sobre todo la de efectos. Este filtro de búsqueda es muy útil para los duelistas que buscan cartas de efectos específicos. Probablemente lo añadan después ya que parece que el juego aún está en desarrollo. Otra opción genial, la cual añadieron hace poco al Edo Pro, es la del testeo de manos. De esta forma podremos ver qué tan buena puede ser nuestra mano en un duelo, como también quién tan mala y llana de bricks puede estar. Sé que hay gente la cual ya debe estar decepcionándose o renegando acerca del crafteo de cartas y cómo conseguir los puntos, como también hay otros los cuales están felices de esto. Recuerden que este es un proyecto ambicioso de Konami por hacer de Yu-Gi-Oh! un eSport, cosa que es bueno para nosotros, teniendo en cuenta que Yu-Gi-Oh! se volverá más famoso y tendrá más jugadores a nivel mundial gracias a esto. El juego tiene muchas cosas por explotar, las cuales aún no hemos visto, como por ejemplo la opción de tener duelos tags, a quién no le gustaría jugar un torneo tag junto a su dúo contra otras personas del mundo, como también lo que será los ranks por temporada, que no sabemos si será por región o de manera mundial. Otra también que le gustan muchos es la clásica parte de rompecabezas que vemos en todos los juegos de Yu-Gi-Oh! Todos esperamos muchas cosas de este ambicioso juego de Konami, y por lo que hemos visto, creemos que va por buen camino. Después de todo será un juego gratuito y ya saben cómo suelen ser estos tipos de juegos. El próximo video será el 15 de enero, esta vez se tomarán un buen tiempo para la presentación de este video del cual no sabemos nada al respecto, solo que nos harán felices a todos, o eso es lo que dicen. La única opción posible es que hablen acerca de la tienda, pero también puede ser la posible fecha de salida del juego, o incluso puede ser la sección de duelos en vivo. Lo que sí no puede ser es duelo, ya que especificaron que nos hablarán primero de esto, lo cual nos sacará una sonrisa de la cara antes de hablar sobre lo que es duelo. Para finalizar este video, una pequeña sección de comentarios más destacados. El vertedero de ese. Si no me equivoco no hay lore de los hero, pero también no es mala idea teniendo en cuenta la gran popularidad que tiene este arquetipo. Carcerro 1, 2, 3. Probablemente tengas razón en cuanto a la fecha de lanzamiento, porque el orden de lo que probablemente nos muestre ya se desarmó con lo del último video. Luis Ergueta. Este comentario está muy bien pensado, la verdad. Tienes razón en todo. Es bueno el que den cartas como recompensa, ya que si no te sirven para armar un deck, quizás las uses para crafteo. Las reglas del juego suelen ser complicadas a veces para los duelistas, sobre todo lo que es battle phase. Esto sin tener en cuenta lo que es timing, cadenas y otras cosas más a mencionar. Sería genial que la sección de estrategias de duelo se actualice con el tiempo. Jovenwe. Eso es cierto, es probable que este juego tenga ese formato, y más si tienes en cuenta lo que tiene pensado hacer Konami con este juego. Con esto acabamos este video. Gracias por vernos, no olvides darle like y compartir. No olvides también comentar acerca de este video y lo que probablemente nos espere en el próximo video el 15 de enero en el canal europeo de Yu-Gi-Oh! Hora de los miembros del canal. Gracias al gran Villauvig, al gran Richard González, creo que ahora sí lo dije bien, al poderoso Matika M, al simpático Nat BBC32 y al buen amigo Carlos Balmori Velázquez. Recuerda que tú también puedes ser miembro del canal, uniéndote en el enlace de la descripción. Ser miembro del canal tiene su beneficio, medalla de miembros, stickers divertidos y bonitos, como también otros beneficios los cuales se actualizarán con el tiempo. Eso es todo, hasta la próxima de listas.